Y bueno, ya estamos en edad de dejar, como se dice, de trabajar y bueno, todo el mundo te dice, bueno, ahora a disfrutar, pero bueno, vamos a ver qué tal es la otra etapa. Todavía no se puso a pensarlo en eso, ¿no? No, todavía no. Va, no me hago tampoco la ilusión porque es feo hacerse la ilusión y bueno, después caer anímicamente es bastante. Yo creo que es bastante feo. De hecho nos contaba que trabajó más de 30 años usted. Sí, 36 años en farmacia. Así que bueno, bastante. Y bueno, yo entré porque mis hermanos eran anteriores, mayores que yo, así que ellos me llevaron para farmacia. Roberto, Elsa y Daniel, que están en el cielo y bueno, desde acá les mando las gracias por haber traído este trabajo. Es un trabajo lindo, hay que saberlo llevar nomás y bueno, y para lo que había también. Y uno también, este, deja de estudiar y eso que la mayoría yo les digo a los chicos que estudien y se preparen para la vida porque es bastante, es bastante dura. Claro. ¿Y usted en qué momento entró a trabajar? ¿Y a cuántos años más? Sí, más o menos los 27 años, más o menos. Sí, sí. ¿Tuvo que dejar algo tal vez para empezar a trabajar o no? Trabajaba junto con mi cuñado. Sí. Andábamos de sodero, después de almacenero, así que bueno, después entré con ellos. Sí. ¿Y empezó así, directamente en el mostrador o cómo empezó lo suyo? Y aprendiendo, como entramos todos, la mayoría que no tiene experiencia en esto, tiene que aprender, ponerle ganas y dale, dale. Si no, no se puede. Y me parece que ya con usted también se dieron las cosas del cambio de tecnología, ¿no? Tal vez antes era todo demasiado manuscrito, demasiado papel y ya hoy en día se hacen varias cosas digitales. Esa es la verdad que ahora los chicos tienen mucha más ventaja porque saben, manejaron el computador. Antes no lo sabían. Era todo este... y los precios también venían manuales con los precios. Y ahora qué diablo, se actualiza todos los días los precios, así que... ¿Y a usted le gustó, le perdón, le costó esa transición del papel tal vez al sistema? Y sí, 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 porque uno ya está acostumbrado a un ritmo y ves la cuestión esta de computadora que no le entendíamos nada, había que aprender y bueno, y es seguir nomás. Bueno, y ustedes, los farmacéuticos, tienen esa particularidad de aprender a interpretar incluso una receta, ¿no? Digo, que tal vez para el ojo común quizás a veces no se entiende demasiado. ¿Cómo se hace eso? Y los años, los años, les vas conociendo la caligrafía de cada médico, así que... Y por intermedio de algún... de alguna letra del principio o el final uno lo va, lo saca. Sí, lo saca. Pero le ha pasado seguramente, ¿no? Dice, no sé qué dice acá, pero viene a... Seguro, seguro. Y eso más se sufre cuando está de turno, porque te encuentras solo y tenés que resolverlo vos al tema. Son problemitas que te suceden todos los días. Y ustedes también tienen esa particularidad de que a veces la gente viene a preguntarle qué puedo tomar para tal o cual cosa que está de pasada y todas esas cuestiones, ¿no? Digo, también te preocupes con el tema. Y ahora mucho, porque tratamos de solucionar el tema, sí, 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 sí. Pero no en forma así de entrar en mayor, ¿no? Solamente para que... salvar el momento y, bueno, si tiene oportunidad de ir al médico es mucho mejor. De acuerdo. Ustedes tienen que hacer varias veces incluso de psicólogos y demás, no digo porque hablar con el paciente, decirle que complete el tratamiento y demás, no es tampoco sencillo. Mira, malo notas eso cuando haces el turno, porque vienen a cierta hora los pacientes y, bueno, y te preguntan y te preguntan y hay momentos en que te entran en otros temas ya, así que hace de todo. Mira, psicólogo, curandero, médico. Así que, bueno. Y ahora, pero y ahora, ¿eso se va a extrañar, cree usted? Y sí, seguro, seguro. Se extraña mucho porque aquí se hace mucha amistad. La gente te viene de... te viene bien y, bueno, así que eso sí, se ha hecho mucha amistad. Hay mucha gente que te conoce, te conoce de todos lados y uno te hace, la verdad que te sorprende. Bueno, y ahora, ¿qué es lo que se va a extrañar, digo, no, después de todo? Y bueno, voy a extrañar a mis compañeros. Una vida, una vida con ellos. Y es parte de la familia también porque más convivimos nosotros aquí en la farmacia que con la familia en la casa. ¿Es verdad que le hicieron una fiesta sorpresa? Sí, una fiesta sorpresa, bastante sorpresa, yo no entendía nada. Así que... ¿Qué pasó ese día? ¿Cómo fue que le llamaron todo? Me invitaron por el cumpleaños de la madre a la farmacéutica. Y así me engañaron. O sea, ¿usted se enteró allá de que era para usted? En el momento, porque yo he llegado y, bueno, no se sentía ni música, no se sentía nada. Todo un silencio. Subimos allá y prenden las luces y los encuentro todos ahí contra... Mirá, yo no entendía nada. Y todos se reían, aplodían, pero yo no sentía nada. Y yo decía, me salen con que... Y bueno, ha sido un momento. ¿Momento lindo? ¿Servió para emocionarse o no tanto? Momento hermoso. Después cada uno habló de qué es lo que se entiende en ese momento. Y bueno, muy hermoso. Te sorprende, te sorprende ese día. Eso seguramente se va a llevar, ¿no? Digo... Así es. Felicitaciones por tantos años de aporte a la comunidad, Luis. Le doy gracias a la patronal también, que, bueno, llega a este momento. Bueno, yo ya cumplo y ya me voy. Saludos y gracias a todos mis compañeros. Y bueno, a los clientes también y amigos que se llegan hasta acá y, bueno, me conoce. ¿Ya pensó que iba a ser con la chaqueta? No, ya tengo una firmada por todo. Miguel, ¿se lo va a extrañar a Luis? Sí, bastante. Sí, porque es un buen compañero. Y bueno, son años que él ha trabajado junto con muchos y que ha enseñado bastante porque es un buen líder, digamos, de compañero. Y bueno, yo le doy gracias a él por la amistad, por enseñarme, aparte de, o sea, de tantos años que yo también tengo en la farmacia, pero voy aprendiendo de él. ¿Ya han pensado un poco lo que va a ser tal vez mañana, quizás un silencio, una palabra de Luis? Y sí, sí, se va a extrañar la llegada. Mi compañera va a extrañar la traída de llave, así que ella se va a tener que hacer cargo. Y bueno, en estos seis meses, don Luis fue bastante, un maestro para mí, me está enseñando bastante. Y conocí a una persona muy buena, ¿sí? Que vos le podés contar tus problemas, él te aconseja. Sí, sí, un buen amigo va a quedar acá. Y sí, se lo va a extrañar porque él era el que pasaba a buscar la llave, ¿viste? Y uno llegaba y ya lo encontraba, Luis. Y ahora esa tarea la voy a tener que hacer yo. O sea, yo voy a tener que venir a abrir la farmacia y no topármelo con... A don Luis va a ser... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!